...un año viviendo con la, en este caso, con la leucemia. ¿Pero por qué? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Son de acero? ¿Qué tienen lugar? ¿Tienen sangre? ¿Tienen nada? ¿Qué es en su cuerpo? ¿Qué nos hace diferente de nosotros? ¿Por qué creen que esos pacientes viven más tiempo? ¿Y por qué creen que hay pacientes que viven menos tiempo? Precisamente por algo que llamamos actitud para la vida. Y es lo que nosotros tenemos que aprender, tener actitud para vivir. El cáncer no te mata. Lo que te mata es lo que tú puedes pensar que te va a ocurrir de aquí en adelante. La persona, como yo le estaba diciendo en ese caso, si yo como médico te equivoco hay un diagnóstico y le digo tengo cáncer cuando en realidad lo tiene, la persona no lo tiene. Pero el simple hecho de haber pensado y estar pensando en el cáncer va a hacer que se desarrolle las células canceritas y en consecuencia tenga cáncer. Y a lo mucho, tres meses o cuatro meses la señora ya no esté, pero en realidad nunca tuvo cáncer. Si no, lo imaginó, lo pensó, lo creyó, lo interiorizó. Y lo acraco. Y se enfermó. Y es por eso que la persona vivió menos tiempo con el cáncer. Una paciente que tuve aquí en Florencia de Mora, viviendo con el cáncer aproximadamente dos años, con el cáncer dos años, la señora no sabía que tenía cáncer y sin embargo llevaba su vida con normalidad. Un día llegan a visitarlo, yo no sé si les comenté, llegan a visitarlo, un familiar, y la hija de esa señora le dice, ¿cómo está mi tía? Voy a ir a ver, tiene un hospital cáncer. Y la señora escucha. Dos semanas de vida y la señora fallece. Mientras no sabía la señora, estaba bien, viviendo dos años. Pero escuchó. Y la forma de pensar acerca de tu enfermedad, fue la que la... Y hay algo que se traduce, y es algo que nosotros que tenemos que aprender, es actitud. La forma como yo interpreto la realidad. Hemos visto imágenes, y cada uno la interpreta de distintas maneras. Si bien es cierto, yo cuando les hablo sobre la genética y la epigenética, la epigenética tiene las finalidades sobre la genética. ¿De qué manera? Ustedes saben que toda la información orgánica se traduce a través de una información, la química y la eléctrica. Es como yo percibo mi realidad, ¿ok? Es como yo percibo mi realidad, entonces yo le digo a mi interior, hoy en día es lo que yo estoy viendo, entonces trabaja y actúa y comunica con todos mis órganos, a través de lo que yo estoy percibiendo. Pero yo, esa información de afuera hacia adentro, lo hago a través de mi pensamiento. Yo miro, pienso, deduzco, lo interiorizo, se da toda la información, a nivel de información química y eléctrica en todo el organismo, se liberan los mismos transmisores, que sea para bien o sea para mal, se liberan que en consecuencia puedes estar mejor o puedes enfermar. Pero todo tiene que ver con cómo tú piensas acerca y eso yo les decía, ¿no? Cuando yo le decía en este caso a la señorita, le decía, ¿por qué no pensaste que a lo mejor se le fue la línea, se le bajó la batería, se le acabó el crédito? ¿Por qué necesariamente tú estemos antes que te acortaba? ¿Por qué necesariamente? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos con el chip en la parte negativa. Y nosotros ya les enseñado en una oportunidad. Si es que hoy día lo tengo para comer, ¿qué es lo que tendrías que pensar? ¿Qué tendrías que pensar? Voy a eliminar a la vida. ¿Oye, ya voy a estudiar? ¿Exacto? ¿Puede eso de comer, no voy a morir? Voy a tomar. Voy a estar ahí, voy a bajar de peso. ¿Se va el esposo? ¿Se va el esposo? ¿Qué pensaríamos? ¿Ya regresará? ¿Ya regresará? ¿Qué encontraré otro? ¿Que venga el ex? ¿Que venga el ex? No, 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 venga. No era lo mejor para mí, soy soltera, hago lo que quiera, el mar está lleno de peces. O sea, al fin me liberé. ¿Al fin me liberé? Es una forma distinta de pensar. Tú tienes que haber dicho, en la vida ustedes van a tener solamente dos caminos, dos vidas. Una que la va a llevar a enfermarse y otra que la va a llevar a curarse. Por otro lado, así la realidad sea totalmente distinta y no sea lo conveniente para ti, tú sacas de esa situación lo provechoso, lo bueno, internalízalo, ¿para qué? Para que tu cuerpo solamente trabaje haciendo o llevando información positiva, si no los transmisores, que te ayude. Pero si es que yo digo, ¡cucha, sucedió eso, qué pena, no sé cómo falleció, el señor, cómo hubiese seguido, qué hijo, qué hijo y el otro! Entonces, yo también me comienzo a sentir mal. Pero si yo tengo una forma de pensar, bueno, no, si el señor ha fallecido, es que a lo mejor alguna enfermedad o algún dolor grande pudo haber tenido, y es que ya era lo mejor para él. Entonces, si yo tengo una visión diferente a lo que yo estoy percibiendo, entonces mi cuerpo no se va a enfermar y en consecuencia va a estar bien. Si es que se fue mi pareja, bueno, no sabe para mí que se pierda después, con ese problema. Se consigue otra. Se consigue otra, tengo más dinero para poder gastar en otras cosas, tengo más libertad. Como es así, por eso digo, tiene que ver mucho con la forma como internalizamos la información y en consecuencia es así como yo me siento.